Anteriormente ¿Estás viendo lo que yo veo? Es la guarida de los Floppa Soy el refloppa, ¿qué hacen en mi castillo? ¿Qué podemos hacer para que parezca esto? No pueden hacer nada el plan Floppa ya está a su 86% finalizado Termine, es hora de colocarlo en el centro de todo No podrán destruirme solo con Chetos, necesitarán más para lograrlo Actualmente, tras poner la hueá de Chetos que hace BOOM Chequecheto y Nanchi fueron a la zona del impacto Ya que Chue inició un campamento para investigar la zona Y verificar que los Floppa fuesen exterminados Hola Chue, ¿qué ha pasado con los Floppas? Parece que ya no hay ninguno Creo que la hueá que hace BOOM funciona Igual tenemos que revisar la zona para estar seguros Oye, ¿qué pasó con la casa que estaba aquí? Si fui a la chucha, ustedes van a revisar la zona Lo mío hacer unos tamales de lezuga Está bueno, ya regresamos Chequecheto y Nanchi hicieron una revisión Al principio todo parecía bien hasta que llegaron a la zona del Rey Floppa Mira el Rey Floppa está ahí Parece que la cosa que hace BOOM no le hizo nada Tenemos que decirle al Chue Para derrotarlo de una vez Los dos regresaron al campamento para avisarle al Chue del gran problema que tenían Chue, ¿no le pasa nada al Rey Floppa? Si, parece que la hueá que hace BOOM no le hizo nada Oh, esto sí que es un problema Pero lo bueno es que guarde una bolsa de antíteto Tendrán que infiltrarse en el castillo para derrotarlo Si le sabemos a eso Si, ahora somos expertos Todos mis heros Floppa ya no están por esos malardos Pero no pudieron conmigo Los atrapar y los haré forro Derrotada Parece que por fin derrotamos al Rey Floppa Ahora todo será paz Tenemos que celebrarlo con una maruchan de habanero Yo quiero un tamal de lexuga Vamos por 5 pesos a Banco Pel Esto no he terminado ¡Suscríbete al canal!